Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Amber y el día de hoy les quiero contar dónde estamos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Amber y el día de hoy les quiero enseñar dónde estamos. Estamos en un Airbnb que se llama Kassim Pala y pues les voy a mostrar un poquito más sobre el lugar. Hola chicos, Kassim Pala está solo a una cuadra de la playa, pero quiero achegar cuánto tiempo nos toma para llegar. Vamos a ver, aquí está el cronómetro. Ok, aquí está. Nos tomó 1 minuto 17 segundos y 65 para llegar a la playa. Vamos a ver. Y ya, pues les quiero contar más porque todo el edificio básicamente es nuestro, la casa. Y Marco, el chico del Airbnb, el dueño de la casa, vive al ladito. Entonces cualquier cosa que necesitemos, él siempre está pendiente de nosotros. Él nos recomendó tours, el tour de las tres islas, que les voy a dejar el link del video. Hay otro video. Él los recomendó con Tanchi y Mechita y la verdad estuvo súper padre porque lo disfrutamos muchísimo. Y pues también quiero mencionar que la casa se ve que tiene muchísimo esfuerzo puesto porque todo está súper detallado. Se ve que tiene como influencias de Marruecos, Grecia, África y la verdad está súper padre. Cada detalle de la casa tiene una cosita que dices, wow, esto es como pensado. Y eso está súper padre. Y además de que nos sentimos muy cómodos aquí y pues ya. ¡Suscríbete al canal! y también tenemos la playa está por ahí y tenemos una piscina refrescante aquí abajo bueno chicos espero que les haya gustado la casa el día de hoy si quieren saber más detalles de casa impala pueden buscarlo en google o buscarlo en airbnb y pues fue un placer para mí haber estado con ustedes el día de hoy y no se olviden de darle like suscribirse y recuerden que cada semana voy a estar subiendo vídeo y nos vemos un saludo y 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